El plan de gobierno lo queremos presentar a todos los jefes de calle, a todos los jefes de comunidad. Así que la idea es que el documento que hagamos lo podamos reproducir y hacérselo llegar a cada familia. Que a cada una de las 3.000 comunidades de Miranda podamos pedirles las tres prioridades. Es decir, que cada comunidad haga su asamblea, su reunión, vea cuáles son las listas de problemas, de proyectos que tiene y decida cuáles son las tres prioridades de cada comunidad. Es decir, nos estamos comprometiendo con 9.000 cosas concretas en el Estado de Miranda.